En este país llegan los esclavos en el siglo XVI y llegan los afrodescendientes de Chile a través de la costa chica de Guerrero y Oaxaca en el XVIII durante la fiebre del oro y este país tiene comunidades negras desde el XVI y el XVIII, aunque hasta 1992 son aceptados como mexicanos, afromexicanos. Y esa raíz negra jacarandosa es la que nos trae el doble sentido, el albur, esta cópula verbal a través de las palabras en donde las mujeres también le dan lo suyo a los hombres y es cuando les vamos a preguntar en esta fiesta de los muertos, ¿A Censontli nos van a permitir decir algunas coplas coloradas? ¿Sí? Coloradas, rosaditas o bien coloradotas. Aunque no las entiendan, si no las entienden pregúntenle al niño más cercano y ese les va a explicar de qué se trata. ¡Vámonos con la primera! Esa me la dijeron una vez allá en Cruz Grande. Soñé que un buitre volaba, no sé si sería verdad. Soñé que te la encajaba nomás hasta la mitad, pero como mis sueños son finos y de alta calidad, discúlpeme usted, Catrina, ahí le va a la otra mitad. ¡Vámonos! 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 Cuando la perra anda en brama no hay quien le tire un taquito Pero cuando la perra pare todo mundo quiere un perrito Tan hijos de la chingada que quieren el más bonito Estaba pa' ti Juanito De ti me gusta una cosa sin que me cueste trabajo De la rodilla pa' arriba, de la cintura pa' abajo También para Juanito Tú creí más que la verdad, para mí es solo un juego Yo soy harta mantequilla con pinche parcito de huevos Mantequilla con pinche parcito de huevos Mi negro que se echo un pedo y del pedo que mata un burro Que negro tan desgraciado, que fuerza tiene en el culo San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas Xochimilco también tiene diferentes caritas San Marqueña da mi vida San Marqueña da mi amor Mantequilla con pinche parcito de huevos Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llenar Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llenar Si nuevos amores tienes ya los puedes retirar San Marqueña da mi vida San Marqueña da mi amor San Marqueña da mi vida 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 Mi vida es San Marqueñada, mi amor. Todas las mujeres tienen en el pecho una aceituna, todas las mujeres tienen en el pecho una aceituna, pero más abajo tienen la rueda de la fortuna. San Marqueñada, mi vida es San Marqueñada, mi amor. Voy a dar la despedida como la de un marinero, voy a dar la despedida como la de un marinero, con el sombrero en la mano y hasta siempre compañero. San Marqueñada, mi vida, San Marqueñada, mi amor. San Marqueñada, mi vida, San Marqueñada, mi amor. San Marqueñada, mi vida, San Marqueñada, mi amor. San Marqueñada, mi vida, 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 San Marqueñada, mi Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepa Me seguí en el campo Pimpa, me gusta Pompi no tapa Pasando placa, mamá, una paloma, canto a mi ojito Si vas a Pino, te pavelas, que te echas tiro cupido Pasando placa, mamá, una paloma, canto a mi ojito Si vas a Pino, te pavelas, que te echas tiro cupido Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepa Me seguí en el campo Pimpa, me gusta Pompi no tapa Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepa Me seguí en el campo Pimpa, me gusta Pompi no tapa ¡Gracias! 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 Ángeles Franco le regresa a Xochimilco ¡Pura cultura! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!